Una fiesta de centenario aurinegra, así sea denominado, lo que será el encuentro este domingo 24 de abril en el Estadio Daniel Villa Zapata entre Alianza Petroleda y el Deportes Tolima en la fecha 17 de la Liga Betplay del Fútbol Profesional Colombiano. Este domingo empieza la fiesta de centenario y será aquí, en el Estadio Daniel Villa Zapata. Los esperamos a todos para que nos acompañen en esta gran celebración que tenemos preparada para nuestra ciudad, Barranca Bermeja. Previo a este encuentro habrá presentación de la Gran Banda 26 de abril, grupos de danza, juegos pirotécnicos, mini partido de los niños de la academia y sorteo de premios. Si eres un niño entre los 5 y los 16 años, tendrás tu entrada libre. Lo único que necesitas es presentarte con un mayor de edad y tener una camiseta de Alianza Petrolera o de color amarillo. Con estas actividades y precios especiales para el juego de Alianza Petrolera ante Tolima, las directivas del equipo orinegro se vinculan a las fiestas centenarias.